activo 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 mi gente ganador o ganadora número 7 por motivo de navidad y ya es tiempo dele me gusta suscríbete si no estás suscrito y vamos a ponernos para esto vamos a elegir un ganador no importa en el país que estés se te manda por paypal el último fue mateo clips mateo clips desde colombia le hicimos su envío por paypal mi gente bienvenido a mi canal vamos a esto recuerdan cuando yo le dije que anuel va a usar la roche rd cuando lo estaba usando le dije anuel está usando a roche rd cuando el tema tuvo resultado aún así yo le decía ya lo verán que más para adelante anuel se le va a virar a roche rd porque si lo hizo con kendo si lo hizo con arcángel si lo hizo con al mayri si lo hizo con brian mayer hay una situación muy delicada que están fravián el y anuel esos son otros 500 pero con roche el día de la boda de el alfa el jefe un día muy especial para cualquier hombre y la mujer ni se diga eso es el final pero cuando el hombre da ese paso es algo mi gente llévate de mí ese día ellos estrenan 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 entrenan suena muy parecido pero no es igual el tema illuminati entiende en donde hay una barra que dice te rompimos el carro a tiro y no hiciste un carajo el día de su boda en el tema con roche rd en ese tiempo en esa semana bajaron para el patio para los barrios para el caserío para el teteo perdón para el bajo mundo me entiende eso solamente se hablaba de eso que como y que que se yo que fue una burla pero como yo puedo entrar a un barrio ajeno como yo puedo frontear en un barrio ajeno yo me voy a llevar a los tigres de esos barrios o los tigres que controlan en esos barrios me entiende quiénes eran en ese momento para no decir hoy en día porque roche está pasando un proceso por su caso muy delicado y no está de que que faranduleando ni fantameando mucho ni dando mucha cámara tú me entiende se lleva a los gantes ahí es donde yo le digo que lo va a usar me entiende ahora como él puede usar a gente así no le va a pagar porque roche el dinero no lo va a mover va a coger dinero si es para fiesta o si es para cualquier cosa pero no diga que de que para venderse diga así su moral no lo va a pisotear por el par de pesos al menos ese es mi punto de vista viene tema ojo de verdad y viene otro tema pero mentira todo me entiende que no tiene un árbol completo toqueado porque anuel fabrián y los muchachos le hicieron un mal negocio aquendo la leyenda me entiende que fue el que le hizo el intro de soldado y profeta pero mi vida amigo lo peta yo me monto con el aquí te borro la careta viviendo en guerra como sinaloa y los zetas soldados que han vendido su arma un arma de fuego me entiende cuando anuel estaba preso le hace sin ti yo no me siento bien nada más de miles cien viviendo y por dentro muerto hasta un ciego lo ve lo que es un remix a la versión este de m&m mi artista favorito me entiende yo sigo diciendo Rochi te están usando tú eres un tigre alta gama con nivel esto es antes de Rochi caer preso me entiende cae Rochi preso y nada de nada porque una cosa yo te voy a decir si tú eres mío y metiste la mano al fuego yo te voy a echar agua más brother yo te voy a poner crema yo te voy a poner band-aid la curita y toda la vuelta y te voy a curar brother aunque metiste la mano al fuego y tú sabías que te iba a quemar me entiende pero tú eres mío tú eres mío ahora si yo te uso y tú no eres mío nada vete pa'l carajo que te och pudreison hay en la carcelation como hizo Arcángel que se desahogó y tiró su demagogia me entiende bien ok le sigo diciendo porque uno de la grada ve el juego mejor que del dog out el del dog out tú estás bien estás bacano estás ahí con los peloteros y la verdad pero tú no le estás llegando al juego bacanamente tú me entiendes tú estás en el dog out toqueado un interno tú estás ahí tú vía y pide todo pero el que está afuera viendo el juego desde todo es más el que está en televisión a veces está viendo el juego mejor que los que están en el mismo estadio me entiende entonces uno le llegan muchas cosas y lo más de pinga de un tigre como yo es que a mí me mandan todo y yo veo todo 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 estoy muy al día para tener toda la información que le pueda dar a ustedes entonces cuando a Rochi se le hace lo que se le hace quizás Rochi no sabe de Anuel de antes o no sabe de situaciones de antes pero ya nosotros lo hemos visto pasar con un sinnúmero de artista Anuel y Almayri subieron juntos ya Brian Mayer estaba pero Anuel y Almayri vainita tú me entiendes y Anuel se le viró Almayri y de magó y de vendema con todo y le hizo me recuerdo yo que el tema que hizo Almayri gente fue panda panda y Almayri y Anuel le hizo un remix ¿me entiendes? lo mismo con un pila de artista Rochi no fue la excepción lo que yo no quería que pasara era eso que se viera que otro artista usó a Rochi y RD porque esa es la triste situación de la mayoría de veces con Rochi que los artistas lo usan a mí me gustaría más que él use los artistas Rochi y RD usó a Anuel AA oíte a que se diga Anuel AA usó a Rochi y RD ¿me entiendes? porque tú te has supuesto ser el gantel de nosotros tú te has supuesto ser el representante de la nueva generación ¿tú me entiendes? el comandante de la tribu de la juventud así que yo lo veo ¿tú me entiendes? pero como que ahora te siento como que débil te siento debilitado bro tú no puedes bajar la guardia te voy a hacer aquí no, no no voy a hacer necesitaria no el punto es que aunque tú tengas un caso abierto tú no puedes demostrar miedo tú no puedes bajar la guardia brother tú puedes estar en probatoria tú puedes estar en parol y moverte bacanamente no bajar la guardia porque ese ese es el número uno fracaso la número uno razón de que muchos artistas mi gente hay un artista Feri Wap Feri Wap el que tiene un solo Feri Wap baby can't you go my way na 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 el tigre el número uno como con cinco o seis temas pero número uno en todos los en todos los lugares en todos los países verdad que pasa que Feri Wap estaba muy 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 ruling muy 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 ruling me entiende y no le bajaba la vanguardia y seguía número uno y seguía número uno y papap le bajó le bajó una cosita aquí una cosita allá y le bajó el punto es que desapareció musicalmente cuando desaparece musicalmente porque la música no respeta a nadie la música es algo espiritual si cuando usted se sienta ahí que usted va a escribir que empiezan a llegar esas letras a ti te van a llegar las letras depende qué nivel de conexión tú tienes en este planeta no voy a entrar en muchos detalles pero esos son espíritus porque la música es espiritual y esos son espíritus verdad van a seguir no andas respetando de que de que dame un tiempo de que yo vuelvo en seis meses yo vuelvo en un año no no tiene que seguir dándole mambo pa 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 porque si no viene otro Fer igual viene otro Roche RD ¿me entiendes? mira a Noel a Noel estaba bajándole y que estaba así cerca de desaparecer ¿qué pasó? pa 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 la aplicó a la Noel de antes pila de entrevistas y álbumes y temas y de todo y montando pila ¿me entiendes? a lo que a Noel cambió a Roche RD por 37.30 bueno excúseme por 37 que ese es su nombre de verdad de pila 37 y está muy duro el tema con 37 y también Jailin la más viral del kilo tú estás tú estás tú estás del kilo tú estás tú estás tú estás del kilo y mi respeto para Noel por esa movida te digo por qué porque este álbum está debutando global este álbum está tendencia en más de 30 países el álbum y exclusivamente el álbum tiene muchas canciones ¿verdad? pero se da el caso que del kilo es el tema que está rompiendo y digo el tema que está rompiendo porque la máquina tiene más visita tiene más aceptación pero es el tema promocional del álbum no del kilo entonces cuando del kilo te está compitiendo con la máquina que es el tema promocional del álbum del kilo está teniendo más resultados ¿me entienden? porque cuando algo se va al natural a cuando algo está por promoción lo natural siempre va a sobrepasar mi gente roche RD es la para la para la para yo lo que quiero es que no me le baje si le bajó está más cerca a caer y no queremos que caiga ni que trompiese ¿me entienden? ustedes saben ya hasta la próxima ¡Gracias!